Una semana antes de morir, Miyamoto Musashi, el que es considerado a día de hoy el samurái más famoso de todos los tiempos, ya sabéis, estuvo en 60 duelos y salió victorioso de todos y cada uno de ellos, escribió 21 principios para la vida del guerrero tremendamente interesantes, el Dokkodo, literalmente la senda para aquellos que caminan solos. Escribió este texto en la misma cueva, la cueva de Reigando en Kumamoto, donde escribió su obra literaria más famosa, el libro de los cinco anillos. Lo tengo aquí, por cierto. Aquí habla, pues bueno, de estrategias técnicas marciales, filosofía, ciencia militar, muy interesante. Hay también un poco de su vida al principio. Soy Shinmen Musashi no Kami, Fujiwara no Genshin, guerrero nacido en la provincia de Harima, de 60 años de edad. He dedicado mi espíritu a la ciencia de las artes marciales desde que era joven, hace mucho tiempo. Tenía 13 años cuando tuve mi primer duelo. En aquella ocasión gané a mi adversario, un maestro de las artes marciales llamado Arima Kijei, perteneciente a la nueva escuela de la precisión. A los 16 años vencía un poderoso maestro de artes marciales llamado Akiyama, de la provincia de Tajima. Cuando tenía 21, me fui a la capital y conocí a maestros de artes marciales de todo el país. Aunque participé en numerosos duelos, nunca dejé de alcanzar la victoria. Joder amigos, qué interesante, os lo recomiendo de verdad. Después viajé de provincia en provincia encontrando maestros de artes marciales de varias escuelas. Aunque participé en más de 60 duelos, nunca perdí. Todo ello tuvo lugar entre los 13 y los 29 años. Cuando cumplí los 30 años, reflexioné sobre mis experiencias. Me di cuenta de que no había salido victorioso a causa del logro consumado de las artes marciales. Quizás fue porque poseía una capacidad intrínseca para esta ciencia y no me había desviado de los principios naturales. Vamos a dejarlo aquí porque esto está muy interesante, la verdad. Este es un libro más conocido, el libro de los cinco anillos. Al principio habla de su vida, pero luego se mete más en el tema marcial, sobre todo dirigido a la espada. A la espada, al uso de las armas. Estamos hablando del siglo XVII en Japón. Pero claro, los principios de los que vamos a hablar no están en este libro y no los conoce, de hecho, la mayoría de la gente. Pero son muy interesantes, ahora los veréis. Miyamoto Musashi, además, amigos, me parece muy interesante comentaros esto. Y es que, para los que no lo sepáis, murió de pie. Y de hecho, esto es lo que se dice sobre el día de su muerte. Dice, en el momento de su muerte, él mismo se hizo levantar. Le apretaron el cinturón y le pusieron su wakizashi. Ya sabéis, la espada corta. Se sentó con una rodilla levantada verticalmente. Ya sabéis, una rodilla en el suelo y la otra apoyada. Sosteniendo la espada con la mano izquierda y un bastón con la mano derecha. Murió en esa postura a la edad de 62 años. Los principales vasallos de Hosokawa y otros oficiales se reunieron y llevaron a cabo una ceremonia y luego levantaron una tumba en su honor en el monte Iwato. Joder, tío, qué brutal. Me cago en la leche. Las historias de samuráis algunas son flipantes. Además, la traducción del japonés que vamos a ver, de los principios que vamos a desarrollar, me atrevo a decir que es bastante acertada. Desde luego, mejor que la que podéis encontrar en la Wikipedia lo es. Bueno, y en la mayoría de webs que hablan sobre el docodo, porque lo que han hecho básicamente ha sido copiar a la Wikipedia. Yo he comparado varias fuentes, de hecho también le he echado un ojo al texto en japonés, he visto varias traducciones y de todo ello he sacado lo que pienso. Es una traducción bastante acertada. Pero bueno, importante también, eso sí, os voy a dar mi interpretación acerca de cada uno, mi explicación acerca de los principios que vamos a desarrollar. Espero hacerlo lo mejor posible, amigos. La figura de Miyamoto Musashi es fascinante, amigos. Yo me estoy leyendo su biografía. Bueno, vamos a ver, es más una novela inspirada en su vida que una biografía per se. Es una historia interesantísima de Eiji Yoshikawa. Es como ver un anime básicamente en novela histórica. O sea, es dinámico, entretenido, muy brutal. Eso sí, son 1200 páginas de libro. Yo llevo unas 600 aproximadamente. También una cosa importante antes de empezar con el vídeo. Y es que estos son los principios de Miyamoto Musashi, no los míos. Y es que los que me llevéis siguiendo en el canal ya sabéis que yo no estoy demasiado a favor de tener reglas, principios y cosas de este estilo. ¿Y por qué? Porque bajo mi punto de vista la vida nunca jamás se adaptará a patrones o conceptualizaciones que queramos hacer, por más complejos que estos sean. De ningún estilo ni nada de nada. Por más buenos que sean y por más fascinantes y más parezca que tal, no, nada fuera. Eso no significa, eso sí, que yo esté a favor de comportarse como un monstruo, porque claro, da todo igual, no hay principios. Entonces, ¡boom! Voy a cargarme a quien sea para conseguir esto o lo otro. No, pero bueno, de esto ya hablaremos más tarde en otro vídeo. No me quiero enrollar. Hay que tener en cuenta, eso sí, que son principios escritos hace 350 años en el Japón feudal. Pero eso sí, probablemente aún así son mejores, o sea, son más interesantes que las frases estúpidas que comparten la mayoría de influencers, deportistas o gente de éxito. Mentalidad de tiburón y toda esa basura. Pero bien, vamos al ataque. Número uno, acepta el mundo tal y como es, o no te opongas a los caminos del mundo, también podríamos decir. O sea, no te frustres en exceso, no intentes forzar demasiado las cosas. Este principio se relaciona, de hecho, con el taoísta que ya hemos visto en otros vídeos, el Wu Wei. Ya sabéis, no acción, o sea, no forzar las cosas, no ir contra la naturaleza, no hacer lo que a uno no le nace verdaderamente. Muy importante. Número dos, no busques el placer fácil, o no busques los placeres mundanos, o directamente no persigas los placeres. Bien, para explicar esto vamos a recurrir a algo que me hizo ver Krishnamurti, ya sabéis, el filósofo, uno de mis favoritos. Y es que, ¿cuál es la diferencia, amigos, entre el disfrute y el placer? ¿Qué es el placer, por cierto? El placer, amigos, es un movimiento del pensamiento. O sea, yo tengo una experiencia increíble, lo paso genial con mis amigos, yo que sé, me voy de excursión, jugando a fútbol, comiendo, lo que sea. Y el placer empieza justo cuando termina la actividad. O sea, mientras la actividad está llevándose a cabo, simplemente disfrutas, lo pasas bien. Pero una vez termina, es cuando empiezas a pensar, ¡ah, qué bueno, qué fantástico, me ha encantado! Ojalá se repita de nuevo. Y entonces ahí es cuando empieza el pensamiento placentero, más intenso, cuando más cerca estás de la actividad. Pero no es la actividad, esto es muy importante. Entonces, en tanto en cuando tú vayas persiguiendo el placer, no lo obtendrás. ¿Y por qué? Porque es una trampa del pensamiento. Es una manera que tenemos los seres humanos de buscar algo que hemos disfrutado, pero no es el disfrute en sí. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y a este respecto vamos a recordar una frase de Platón muy interesante. El placer es el mayor incentivador del mal. Número 3. No des preferencia a nada. Supongo que este principio iba buscando que no te ancles, que no dependas de nada absolutamente. ¿Y por qué? Porque si das preferencia a algo en tu mente, estás subconscientemente limitándote. ¿Y por qué? Porque empiezas a esperar que la vida se adapte, se acople de alguna manera a la imagen mental que tienes sobre ella. Muy importante. Número 4. No pienses en ti mismo, sino en el mundo. Este es más difícil, un poco más complejo de explicar. Vamos a ver, lo que hay detrás de esto probablemente es que no te tomes a ti mismo demasiado en serio. Obviamente no olvides que eres una expresión del universo aquí y ahora, pero no te pases tampoco. O sea, no eres el ombligo del mundo. Esto también obviamente va en relación con la sociedad japonesa. O sea, los japoneses son mucho de pensar en el grupo, o sea, mucho más que en Occidente. Los sentimientos de los demás hay que tenerlos en cuenta y todo esto. ¿Cómo se van a sentir cuando yo hago esto? ¿Lo otro? ¿Cómo se hago esto? ¿De qué manera va a beneficiar a los demás y tal? Pues bueno, esto va en conjunción mucho con la mentalidad japonesa, pero también puede ser importante a la hora de lo que hemos comentado. No tomarte a ti mismo demasiado en serio. Relájate. Número 5. Libérate del deseo toda tu vida. ¿Y por qué? Porque el deseo te lleva a intentar adaptar la vida a la imagen mental que tienes en la cabeza. ¿Y eso qué genera? Pues problemas simple y fácil. ¿Y por qué? Porque la vida nunca se adaptará a aquello que tienes en la mente. O sea, a lo mejor llega siempre, ya sabéis, de manera espontánea. Si estás esperando esto o lo otro, tal y cual, hace que no disfrutes del momento. No vivas donde estás, sino en tu cabeza, pensando que quieres esto, aquello, lo que sea. Entonces, amigos, muy importante equilibrio. Y no me enrollo más con este punto, sino el vídeo durará 5 o 6 horas. Número 6. No te arrepientas de tus propias obras. No te arrepientas de lo que has hecho. Muy bien, muy interesante. O sea, aprende de aquello que has hecho, haz las modificaciones que consideres necesarias, pero no te sientas resentido ni le des demasiadas vueltas a las cosas. ¿Y por qué? Porque no tiene absolutamente ningún sentido, amigos. Todo en moderación en esta vida. Está bien. Lo hecho, hecho está. Y no hay absolutamente nada que puedas hacer, ni tampoco que podrías haber hecho para cambiar lo que ha pasado. Piensa en esto. O sea, tú eres absolutamente el único responsable que hay. Número 7. No tengas envidia de los demás. ¡Oh! Cuán importante es este punto. La envidia amigos es el veneno del corazón. La envidia no te deja apreciar lo que tienes. La envidia te vuelve insensible a las bendiciones que puedes tener en tu situación. ¡Oh! Mira ese desgraciado cómo disfruta y yo aquí que tengo menos que él y he trabajado más y tal. ¡Oh! La envidia, amigos, es la hermana de la falta de agradecimiento. Muy importante. Número 8. No encuentres dolor en la separación. ¡Oh! Amigos, el desapego. Cuán difícil es a veces, ¿eh? Quizás aquí venga bien el recordar que la separación es lo que nos permite vivir nuevas experiencias. Y es que muchas veces idealizamos aquello que antes teníamos, pero por A o por B hemos perdido. ¡Ah! Qué bien lo pasaba con fulanito, pero ahora que se ha ido, el mundo se desmorona. Era tan perfecta nuestra relación y no volveré a conocer a alguien como él, tal y cual, bla, bla, bla. Sí, muy bien, lo pasabas genial, pero recuerda que le olían un poco los pies. Y además discutíais cada dos por tres. Y os pegasteis una vez, ¿no es cierto? Cago en la leche, no lo olvides. Número 9. No inventes excusas ni guardes rencor. Joder, amigos, la gente inventamos excusas a diestro y siniestro cada dos por tres. ¿Y para qué? Para no lidiar con algo. Es una manera que tenemos de no enfrentarnos a las cosas, de hecho. Y lo más importante aquí, amigos, no son las excusas que das a los demás, sino las que te das a ti mismo, las que te crees tú. ¿Y por qué? Por la falta de trabajo y observación interna. O sea, cuando te das una excusa a ti mismo y o bien no te has dado cuenta de que te la has dado, o bien te has dado cuenta, pero al final te olvidas, estás jodido. Número 10. No te dejes dejar por el amor pasional o la lujuria. Me cago en la leche. ¿Qué duda cabe aquí? O sea, esto te lleva a situaciones complicadas muchas veces. Son, de hecho, la lujuria y estos temas destructores de relaciones de amistad brutales. Me cago en la leche. De hecho, un poco a nivel personal, os diré que una de las cosas más complicadas que uno ha tenido que hacer es el no dejarse llevar por la lujuria cuando sabes que no tienes que hacerlo. Eso sí, ya os digo que muchas veces cuando se pone de verdad a prueba una amistad es en ese tipo de situaciones. Y yo he tenido a gente que me ha intentado jugar. Me cago en la leche. Alberto, mira lo que me ha mandado fulanito. Cago en todo. Pues eso sí que no me lo esperaba. Uno de mis mejores amigos. Tened en cuenta aquí también lo que dijo San Agustín, ni más ni menos. La abstinencia completa es más sencilla que la equilibrada moderación. Número 11. No busques la elegancia y la belleza en todo. ¿Y por qué? Fácil, porque así no creas una expectativa que te hace no apreciar la realidad. Ya lo hemos comentado. O sea, por ejemplo, yo me creo la expectativa de que voy a navegar por el mar y voy a ver delfines. Entonces me voy con unos amigos en barco tal y cual y de repente, boom, sale una ballena del agua y ¡posh! Cae. Joder, qué increíble y qué brutal. Pero me cago en la leche. ¿Dónde están mis delfines? Número 12. No guardes lujos en tu hogar. ¿Y por qué? Porque te apegas a ellos y finalmente acaban por anclarte. Mucho más de lo que crees. De hecho, o sea, quiero esta videoconsola y este saco y este cuadro y esta tele y mil cosas más. Y todo esto, amigos, a la larga te dificulta más de lo que piensas. Por ejemplo, el salir de casa, vivir aventuras. Y de hecho, os digo otra cosa. Miyamoto Musashi antes de morir regaló todas sus posesiones. Número 13. No te deleites con comidas finas. Este punto no lo entiendo del todo. Vamos a ver. O sea, si lo haces de manera equilibrada, una buena hamburguesa, una buena ensalada, salmón, me cago. Hay ciertos platos que pueden ser deliciosos. Pero bien, supongo que esto va dirigido a que no te apegues a ello. O sea, que si comes siempre delicatessen, va a llegar un punto en el que crees expectativas y por aprender, disfrutes menos de las cosas sencillas de la vida. Además, también hay que tener en cuenta que Musashi vivió durante muchos años caminando, peregrinando de un lugar a otro. Entonces, lo que comía eran, yo que sé, muchas veces pastelitos de arroz o gachas o cosas muy sencillas. Entonces, claro, es probable que si te acostumbras demasiado a comer como un shibarita, no, esto sí, esto no, esto no me gusta, esto tal, más aquello, a mí yo es que no como tal. Pues obviamente se te va a dificultar un poco la vida del guerrero. Pero amigos, esto es muy importante, va en conexión, ya lo hemos comentado con el punto 12. O sea, si hay algo que no necesitas verdaderamente, fuera. Número 15, confía en ti mismo, no en la superstición. Bueno, esto es muy importante, obviamente. O sea, ya los seres humanos ya estamos muy condicionados de serie por lo que nos dicen las experiencias, la tradición, tal y cual. Como para estar de alguna manera también pensando, no, cuidado si haces esto, lo otro, tal y cual. Cago en la leche. Cuanto menos te limites, mejor. Número 16, es un poco más complicado. Las armas son importantísimas para mí, no me preocuparé de otra cosa. O sea, no me preocuparé de otra cosa que no sea mi arma, mi espada, mi lanza, lo que sea. Este principio también podría tener otra traducción, algo así del estilo de no colecciones armas o practiques con las mismas más allá de lo que te resulte útil. En español podríamos decir algo así como el que mucho abarca, poco aprieta. Bien, amigos, para entender este principio hay que tener en cuenta, al igual que con los demás, pero con este especialmente, el contexto histórico en el que se escribió. Estamos hablando de que Musashi murió en 1645, mitad del siglo XVII, nació en el XVI, claro, fue una época muy belicosa en Japón, donde estaba, pues bueno, él estuvo constantemente participando en duelos, incluso estuvo en la batalla de Sekigahara, la que decidió el futuro de Japón. Salió vencedor, ya sabéis, Ieaso Tokugawa y ¡boom! Entre otras cosas, cerró el país, trasladó la capital a Tokio y bueno. En cualquier caso, estamos hablando de una época de duelos con espadas, ya sabéis, con lanzas, toda esta historia de combates, hasta que uno no se levantase, que no duraban más de 30 minutos, o sea, sino normalmente menos de 30 segundos, o sea, ¡pum! Choque, flash, adiós hombro. Anda, joder, me cago en la leche, yo estaba aquí tan tranquilo, ha llegado esto, nos ha desafiado y ahora tengo la muñeca colgando de un trocito de piel. Esto de hecho también lo vemos en el libro. Hoy en día todo este tema ha cambiado, obviamente. ¿Y cuál es el arma más importante que tenemos? Pues las manos, Alberto, está claro. La dialéctica, me cago en la leche, el habla, esa es la espada del siglo XXI. Número 17. Estate siempre preparado para morir. Bien, vamos a ver, obviamente, si estás en una época en la que los duelos son a espada, quizás la preocupación excesiva puede ser algo que te lleve de cara al suelo a la velocidad del guepardo. O sea, al estar en una situación complicada, nervioso, intranquilo o ansioso, ¡joder, amigos, es lo peor! ¡Uf! Vamos a tener un duelo a espada, joder, ¿y si fallo en mi estocada? ¿Y si es más rápido que yo? ¿Y si me tropiezo? ¿Y viene por ahí mi novia? ¿Y me pasa algo? ¿Y qué van a pensar mis padres, tal? ¿Y aquel viaje que yo quería hacer a Edo, a Tokio, lo que sea? ¡Joder, hay tantas cosas con las que tengo que tener cuidado! ¡Clash! Hasta luego, Mari Carmen. Como dijo Epicuro, amigos míos, ¿por qué tendría que preocuparme por la muerte? Si yo estoy aquí, la muerte no está. Si la muerte está, yo no estoy. ¿Por qué debería de preocuparme por aquello que solo puedo existir cuando yo no esté? Número 18. No guardes riquezas ni bienes en la vejez. ¡Joder, este es un buen consejo, amigos! De hecho, el mismo Miyamoto Musashi lo siguió a rajatabla, ya lo hemos comentado. Donó todo lo que tenía prácticamente, menos su wakizashi y su bastón. Número 19. Respeta a los dioses, pero no confíes en ellos. ¡Mmm! Interesante, o sea, respeta a los dioses, tal y cual, todas las religiones, todas las maneras de pensar. Arrodíllate en el templo, la iglesia, la sinagoga, la mezquita, lo que sea. Pero no te olvides del juego al que estás jugando. Y yo añadiría también la importancia de no tomártelo demasiado en serio. Número 20. Protege tu nombre por encima de tu vida. O sea, sacrifica tu vida antes que tu nombre. ¡Mmm! Este principio es complicado, amigos, porque puede tener muchas vertientes. O sea, se pueden dar muchas situaciones. Esto es algo así como el decir actúa de manera honorable. Bien, ¿a qué te referes con eso? ¿Hasta qué punto? ¿Y quién dice que es honorable y que no lo es? O sea, el defender la idea que queremos proyectar muchas veces de nosotros mismos y estar dispuesto a dar la vida por ello. Claro, esto es complejo de entender fuera del contexto en el que vivimos así. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en aquella época, en el Japón feudal y tal, no había una policía como a día de hoy. Entonces, claro, el honor era en muchos aspectos muy importante a la hora de evitarte problemas a la larga. Pero claro, el tema aquí es que no tenemos control sobre esto. O sea, no tenemos control sobre la imagen que proyectamos de nosotros mismos. Nunca sabemos a este respecto la vida por dónde nos va a llevar. Porque claro, lo que hoy piensas va a ayudar a labrarte una imagen de guerrero, tipo duro, lo que sea. Mañana quizás te convierte en alguien despreciable. O le sirves a otro como blanco para sus bromas. Entonces, claro, ¿qué haces ahí? ¿El sepuku? ¿El harakiri? ¡Sha! ¡Cash! Me cago en la leche, amigos. Es complicado este principio. Número 21. No te desvíes del camino. Bien, amigos míos, no hay principios. O sea, los principios yo pienso que no tendrían que ser principios. Sobre todo, algo inamovible y tal. Puedes tener principios, pero... Tienes que tener en cuenta que van a cambiar contigo con los años y con el contexto en el que vives. Por ejemplo, el hacer el bien o no tendría que nacer de nuestra propia empatía hacia los demás. O sea, del entendimiento hasta la médula del mundo en el que nos encontramos, derivado del conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Por eso, amigos, es tan importante, ya lo hemos comentado muchas veces, el no vivir demasiado en las ideas, los principios o toda esta historia, lo que sea que nos digan los demás. Es la realidad la que hace que surjan los principios, no al revés. O sea, los principios se adaptan a la realidad. No es la realidad la que se tiene que adaptar a los principios. Muy importante, chicos. Que no se os olvide. Y nada más. Esto ha sido todo en este vídeo, chicos. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Mandad un mensaje, metedle caña, vamos a tope. Y nada más. Ya sabéis, a entrenar. ¡Va!